Que comience la fiesta Párate de la silla Se pilla, se pilla Se pilla, se pilla Se pilla, se pilla Se pilla lo fuerte Se pilla como dientes Guayando, bala, un loco Guayando como conco Hey, hey, hey Hey, hey, hey Hey, hey Guayando, bala, un loco Guayando como conco Hey, hey, hey Y ahora verdad que la cosa está buena